es aceptar la culpabilidad. Cuando este Congreso está pidiendo una investigación seria y responsable de los hechos, es para que se actúe con todo el rigor de la ley en contra de quienes incurrieron en alguna irresponsabilidad. Ahora, presumimos primero que esos víveres que se echaron a perder eran donaciones a consecuencia de los huracanes de mediados de septiembre. Necesitamos tener la certeza a través de una investigación seria y responsable. Si se trata de pedir una disculpa pública con todo respeto, creo que yo como guerrerense le pediría por mí una disculpa pública al pueblo de México por estos hechos lamentables que se están dando a conocer. Pero actuar como legislador y votar a favor de algo como eso, de obligar a algunos funcionarios a pedir una disculpa pública sin haber agotado una investigación, ser irresponsable, eso sí sería ser autoritarios en este Congreso. No podemos actuar de manera irresponsable. Cuando yo hice alusión del huracán Paulina y de que Ángela Guilherme Rivera era gobernador cuando se destituyó a Juan Salgado Tenorio, era una relembranza. Qué bueno, qué bueno que ya no vivimos esos tiempos de autoritarismo y qué bueno que lo reconozca que hubo mucho autoritarismo en aquellos tiempos. Pero no podemos actuar en este Congreso de la misma manera. Lo dije hace un rato, a principios de febrero, dentro de las facultades que tiene el gobernador, destituyó al subsecretario de Protección Civil porque quiero pensar que encontró anomalías o comprobó irregularidades. Hoy lo que pedimos es una investigación seria y responsable y se deslinden responsabilidades y lo hemos dicho, si hay responsables, sea la directora o sea cualquier funcionario de cualquier nivel, tendrá que asumir el costo de esa mala información o de esa irresponsabilidad cometida. Es por ello que yo les pido, compañeros diputados, el voto en contra de esta propuesta de adición. Gracias.